Regálame una sonrisa Que nada cuesta y nada quita La magia de la vida está En las cosas simples que te da En un amigo, en un abrazo En un sentimiento de verdad En un amigo, en un abrazo En un sentimiento de verdad Regálame una sonrisa Y los problemas se te olvidan Regálame, 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 regálame Regálame, 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 regálame Y si un amor de ti se va Otro mejor te llegará Que no hay peor pique para rumbear Pero mañana otro día será Deja, déjame ver Esa litería que con tres sonríes Más feliz tú vas a ser Nunca mire pa' atrás Pasar, repasar La vida hay que gozar Ser positivo ayuda mucho El odio no debe existir en tu corazón Desde el día en que naciste Ya en el mundo eres ganador De ti depende que más gente te alegría Se contagia y sal Persigue tu sueño El fracaso no existe si vives con él La verdad de tu vida tú debes tener El control de tu vida nunca debe ceder Regálame una sonrisa Y es de la vida más sencilla Y entregando el corazón Todo se llena de amor No importa quién o el lugar Hace un momento siempre es lo mejor Hace un momento siempre es lo mejor Hace un momento siempre es lo mejor Regálame una sonrisa Y es de la vida más sencilla Y entregando el corazón Todo se llena de amor No importa quién o el lugar Hace un momento siempre es lo mejor Hace un momento siempre es lo mejor Hace un momento siempre es lo mejor Regálame una sonrisa Y los problemas se te olvidan Regálame, 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 regálame Regálame, 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 regálame Y si un amor de ti se va Otro mejor te llegará Que no hay gotica para rumbear Pero mañana otro día será Y sin amor de ti se va Mañana otro día será Recálame, recálame Recálame, recálame Y arriba con la alegría De moda sonreír Que la música montaña flor Oh, oh, oh Kevin Flores Sonriendo con un remance En C, Pipe Flores La 440 Studio Tú eres niña bonita A ti te admiro Básame una sonrisa Y es de la vida más sencilla Biam, biam, biam